Somos Centro Atenea Espiritual. Continuamos con el curso de los ángeles en nuestra vida. En este vídeo hablaremos de la categoría, o llamada la triada. O comúnmente lo conocemos como esfera superior. El conjunto de la jerarquía de los ángeles puede describirse mejor, diciendo que se trata de una vasta esfera, sin fin de seres, que rodean a un punto central incognoscible al que se denomina Dios. El centro divino, es definido como una emanación, de pensamiento puro, de la vibración más elevada, cuyos sutiles rayos parecen, cambiar de frecuencia, a medida que se alejan del centro. Cuando las vibraciones, disminuyen su velocidad, en un primer momento se convierten, en una región orbital de luz pura. Cuando esta luz disminuye, su intensidad, alejándose más de la fuente, comienza a condensarse en materia. Así, la imagen aparecería, como un inmenso sol, rodeado por una corteza delgada de materia oscura. La primera esfera de presencia angélica se conoce como los serafines, los querubines y los tronos, que se hallan reunidos, en torno a un núcleo central de pureza. Un serafín, vibra en la frecuencia angélica más elevada. El querubín, en el siguiente anillo, que orbita alrededor de la fuente, tiene una velocidad de vibración, algo menor, mientras que los tronos, del tercer anillo marcan el punto, en el cual comienza, a aparecer la materia. Los serafines, son reconocidos, generalmente como representantes, del orden más elevado, de los servicios angélicos de Dios. Se los conoce normalmente, como ángeles con tres pares de alas, y que tienen miles de ojos, en sus alas. La leyenda dice, que están tan cerca del trono de Dios, que usan un par para taparse el rostro, el otro par para taparse el cuerpo y las piernas, y el tercero para mantenerse flotando. Los serafines son los ángeles, que aparecen nombrados, como coro en la Biblia, en Isaías, y que dice que se cantan uno a otro. Santo, 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 es el Señor de las huestes, la tierra está llena de su gloria, mientras rodea en el trono. Una hermosa explicación, de esta actividad aparentemente, monótona es que en realidad, se trata de una canción de creación, una canción de celebración. Es la vibración primordial del amor. Es una esfera creativa, en la que resuena la vida. Los serafines están en comunión directa con Dios y, como tales, son seres de luz, y pensamiento puros, que resuenan con el fuego del amor. Conocidos popularmente, como las flameantes serpientes voladoras del rayo, que rugen como leones, cuando se despiertan, a los serafines, se les identifica más con la serpiente, o el dragón, que con cualquier otro orden angélico. En realidad, su nombre sugiere una combinación, del término hebreo rapa, que significa sanador, médico o cirujano, y ser, que quiere decir ser superior, o ángel custodio. Durante mucho tiempo, la serpiente o dragón, ha sido un símbolo de las artes curativas, sagrado hasta Esculapio. Dos serpientes, se enroscan alrededor del legendario Caduceo, nuestro actual símbolo, de la profesión médica. A esta misma esfera superior están los querubines. En la genealogía histórica, se los representaba con cuatro alas, y cuatro caras, siendo representados, con frecuencia como los portadores del trono de Dios, y como sus aurigas. En el Salmo 18, Dios es conducido por un querubín, aunque el carruaje, parece haber sido un ángel del orden, contiguo inferior, denominado trono. Actualmente a los querubines, se los representa generalmente, como bebés de cuerpo entero, con alas. Son los distribuidores de la energía, los que establecen, la forma que debería tomar, y que activarán las legiones de arcángeles inferiores, para que se ocupen de ello. Serán, en verdad, las escalas inferiores, cada una según su propio cometido, quienes realicen completamente, y con la máxima perfección, que les es propia, el pensamiento creador de la divinidad. Son los custodios, de la luz y de las estrellas. Aunque alejados de nuestro plano de la realidad, su luz toca nuestras vidas, la luz divina que ellos filtran desde el cielo. La vibración sutil, que emana de los querubines, ese es la del conocimiento y la sabiduría. También en esta esfera superior tenemos a los tronos. Estos ángeles, son descritos como las grandes ruedas, o los de múltiples ojos. Curiosamente, mientras los querubines, parecen ser los aurigas de Dios, los tronos parecen ser los carruajes. El símbolo es una rueda de carreta, con alas en los vórtices. Las descripciones de los tronos han cautivado, la imaginación de muchos entusiastas de los ovnis, pues las hallan muy cercanas, a las observaciones de los encuentros actuales, con las denominadas naves espaciales venidas de fuera. De todas las formas angélicas, las ruedas son ciertamente las más enigmáticas. Quizás se deba al simple hecho, de que representan imágenes parecidas a nuestra propia tecnología, si bien al mismo tiempo fueran descritas en una era en que incluso la rueda en sí misma era alta tecnología. Se les convoca, porque saben mucho de la creación de Dios, y son los que equilibran el amor propio, y lo ponen en la justa balanza. Ellos habitan una región del cielo, que comienza a adoptar forma, y sustancia. Es en este punto que el cielo, se encuentra con la tierra, y asuma la sustancia de la carne, quedando así expuesto a la posibilidad de corrupción. Rudolf Pestiner, llega a decir que, en un gesto de amor, los tronos ofrendaron la sustancia, que sirvió de base para nuestra existencia material. Hasta aquí, esta clase de este video, soy la maestra Estivia. Te invitamos, a que te suscribas, a nuestro canal de Youtube, de Centro Atania Espiritual. Un fuerte abrazo, bendiciones infinitas para todos, hasta pronto. ¡Gracias!